Mañana, atención, las pensiones alimenticias se incrementarán en el próximo año a consecuencia de que el salario básico unificado pasó de 354 a 366 dólares. Algunas madres de familia ven con buenos ojos la medida porque utilizarán este dinero para alimentación y educación de sus hijos. Los padres que daban la pensión a sus hijos de 0 a 4 años de edad pagaban 96 dólares con 29 centavos. En el 2016, esta cifra aumentará a 99 dólares con 55 centavos y los niños de 5 años en adelante recibirán 104 dólares con 42 centavos. El salario aumenta de acuerdo a la pensión básica unificada son 366 dólares y eso hace que la pensión incremente en un porcentaje mínimo, subirán unos 4 o 5 dólares. Patricia Guamba va todos los meses al banco para recibir el dinero que le ayuda a mantener a su nieto. Ella ve con buenos ojos este aumento pero asegura que aún así no le alcanza. Lo mucho para lo que es algo de la alimentación pero no gran cosa. Es algo que nos sirve a todos en los hogares debido a que ahora la carestía de la vida está bastante dura. Pero Gladys Rojas en cambio no recibe esta pensión para sus dos nietos. El padre está con una deuda de mil dólares. Él dice que no tiene, que no tiene dinero. Yo digo que si él se hizo de otro hogar es porque tiene, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué le deja a los niños aparte? Hasta ahorita. ¿Ya ha interpuesto la demanda? Está puesta la demanda, ahorita está con boleta. Para no llegar al caso extremo de una demanda, ahora en la Defensoría del Pueblo se puede llegar a un acuerdo con mediación. Que me parece una buena medida porque obviamente son herramientas que permiten no llegar a un juicio y llegar al efectivo cumplimiento de las pensiones. Gladys necesita ese dinero que a su criterio no es mucho para solventar varios gastos de sus nietos. La verdad que a mí no me alcanza. Los papás siempre, siempre dicen, no quieren dar lo que uno se les puede pedir. El decimocuarto sueldo bonificación escolar que reciben los trabajadores en relación de dependencia también se altera. Ya que su valor corresponde a un salario básico desde el 1 de enero de 366 dólares. En Quito informó Paola Hurtado.